La siembra de agua es un procedimiento ancestral que ha comenzado a aplicarse en el corregimiento de Modín, zona alta de la ciudad de Cartago que por sus características geográficas presenta dificultades para abastecerse del preciado líquido. Allí un grupo de expertos ambientalistas y amigos se unieron para iniciar la siembra de agua, proyecto que contribuirá a potenciar la zona como atractivo turístico. Es una experiencia muy bonita, esto es una tradición desde los antiguos indígenas, esto no es un cuento nuevo, es una realidad de hace miles y miles de años, solamente estamos retomando esos saberes ancestrales que nos dejaron nuestros indígenas, que es recuperar los afloramientos de agua. Hoy en el mundo hay una escasez de agua, hay un problema mundial por la escasez de agua, por el cambio climático y en las fincas hay muchas áreas que están desprotegidas y que antiguamente eran afloramientos o nacimientos de agua. Sembrar agua es muy fácil, solo se necesita el uso de tres elementos básicos. Recuperación de agua a través de una siembra del agua con unos minerales especiales, una mezcla de gravilla de río, azúcar morena y la sal marina. Se hacen capas alternas de esos tres elementos, se hacen tres ojos o huecos o ojos de agua a una profundidad de 1,50 y se van colocando capas alternas de cada uno de los materiales, los ingredientes, hasta permitir que esto, por unas acciones bioquímicas y físicas, de imantación, se sube, aflora el agua y debemos ayudarle con la protección con un bosque alrededor de este sitio. Cuando el compañero habla de tres, de tres huecos, de que hay una dimensión de tres, eso no es sacado de ninguna teoría física, eso es sacado de la realidad de lo que son las leyes de la naturaleza. Nuestros antepasados conocían las leyes de la naturaleza. El punto de la academia es otra cosa, muchas veces la academia lo que hace es desdibujar todo aquel conocimiento y mostrarlo como cosas míticas, como magia, para ellos era otro asunto. Para ellos no era ni mito ni magia, no, era otra dimensión del mundo, otra dimensión de su concepción de universo. El proyecto es apoyado por la también docente y propietaria del terreno, Claudia Fernanda Giraldo. Cuando empecé a notar el cambio climático en mi familia, en mi casa, en los productos que consumía, me di cuenta que hay que tener como objetivos claros y dentro de esos objetivos claros que he tenido yo, es la agroecología, la protección del ambiente, de la naturaleza. Entonces, es posible que esta propiedad no esté produciendo en este momento algunos, pues, económicamente, pero estamos haciendo cosas muy importantes por el planeta, por el medio ambiente. Gracias a este novedoso proyecto, muy pronto las comunidades de Modín empezarán a cosechar agua, la que cada vez escasea más en el mundo. Esto que vemos acá son los intangibles que tenemos en Colombia y ahorita, pues, en Cartago, donde la gente valora muchísimo eso. El extranjero y el turista que viene a conocer nuestras tierras valora muchísimo eso. Esa tradición oral, ¿sí?, de nuestros ancestros, también ese conocimiento ancestral de nuestros nativos. Muy interesante todo el tema y la idea es seguir fortaleciendo que estas comunidades a la economía circular, que está, pues, ahora está en la vanguardia del cuidado del entorno y de todo nuestro planeta y entre todos sacar adelante nuestro norte del Valle del Cauca. Muchas gracias.